...el durmió cerca de ella y su marido lo echó. ¿Qué es eso? No lo pudo. Porque ¿sabés qué pasó, Adri? ¿Qué pasó? Él durmió cerca de ella y su marido lo echó. Esta historia cuenta que una top muy importante... ¿Una qué? Perdón. Una top. No, Adri, pará. ¿Después? No. ¿Después? ¡No! ¡No! Después de eso lo vas a sostener. Una top. Después tenés que... Yo creo que es una top. Pero es la primera vez que te escucho decirle top a ella. Una top muy importante. Durmió cerca de un hombre. Sí. Pero el marido de ella lo echó cuando supo que había dormido tan cerca de ella. Y hay un audio del hombre echado que lo cuenta y es la bomba. La bomba es el audio. El audio... ¡Es la bomba! Las pistas. Aquí. Vamos. Rápidamente. Vamos a las pistas. Ella dormía en una cama de dos plazas de lujo. 15. Él dormía en una de una plaza. Sencillo. Más sencillo, pero bien. Huéspedes y staff. Exactamente. Ella era huésped, él era staff. Como en el Hotel de los Famosos. Hoy, 22.15, el debate del hotel por el 13. Siguiente foto. Por favor, avanzamos. Durante la noche... No. Parece que era sonámbulo. ¡Ah! ¿En serio? Él parece que era sonámbulo. Es bueno. Es bueno. Se levantó de esa cama... El viejo truco del sonámbulo. Y cuando quiso acordar, vas a saber, no sabemos. No. Es una... Raro. Pero... Sí. Yo no creo, Raro, ¿eh? Escuchá. Siguiente pista. A ver. A ver. ¡Ah! Un mundo, mirá. Cómo me gustan los mapas. Esto sucede... No, sucedió acá. Sucedió acá. Pero la protagonista... Bueno, ella está por el mundo. Sí. Ella vive en algún lugar del mundo. Pero pasó acá. Siguiente foto. Siguiente pista. Durmieron cerca en la Argentina. ¡Ah! Acta un atuendo del que fue echado, que dormía cerca de ella. Y una Luis Ventura auténtica. Y una Luis Ventura auténtica. ¡Ay, Dios mío! Una Luis Ventura auténtica. Siguiente pista. Aquí. Para ver de quiénes hablamos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡No! Se marcha de repente. ¡No, cuidado! Se marcha. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, volvamos, chicos, por favor. Una pilota de fútbol. Un fútbol. Zorrilla. Zorrilla. ¡Ay, Dios mío! ¡China! ¡Oh, Dios mío! China. Zorrilla. Zorrilla. Y la Virgen. No me digas. Y una Virgen. La Virgen María. ¡Ah! ¡María! Que no tiene nada que ver con la arena. Por último. Por último. Hay que correr, hay que correr. Una imagen de la película. ¡Ay, qué película! Con Whitney Houston. ¡Ay, ya sé! ¡Ay, qué lindo! La banda de... ¡Arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡We always love you! Porque aquí la banda de sonido más vendida en la historia es la del guardaespaldas. La película solamente es esto para promocionar... Soundtrack. La piel. El disco de Whitney Houston. Porque nadie está hermanos. Un beso. ¡Claro! ¡Claro!